Diez de los trece pájaros que sobrevivieron a la tormenta, en el interior quedan pocas pertenencias. El piso está tan mojado que escasamente se puede caminar sobre él. ¿Y aquí ya se está moviendo? Sí, cuidado porque eso sí se rompe y ya aparecemos allá abajo. Según Carolina, esposa de Mario, ellos decidieron irse el día antes del huracán y jamás pensaron que Ian arrasaría con tanta fuerza. Cuando regresaron, el agua les llegaba al piso.